...y los que dimos en llamar los seminarios Lutmer se dictaron en 1984 y 1985. Dos estaban dirigidos a estudiantes de grado, los otros dos a los de posgrado, o mejor, a aquellos, muchos de los que hoy están aquí, que estaban cerca de terminar, de cursar la carrera y buscaban una orientación. Las clases de Lutmer fueron una revolución. La orientación devino desorientación. Había que comenzar a pensar de otra manera, había que poner en duda la validez de lo aprendido. Ese ejercicio de revisión, de derrumbe, de negatividad, iba acompañado por una precisa positividad, por la afirmación festiva de asistir a todas las semanas a esa trituradora de ideas que eran sus clases. En el 84, uno de los seminarios fue Formas narrativas en la obra de Augusto Roa Bastos. El programa tenía ocho líneas, con un punteo sucinto de temas, la bibliografía Tres Carillas. Hoy, por el contrario, a nuestros programas se les exige unos ocho apartados y la bibliografía abundante cada año es menos transitada y discutida. Sobre las razones de esto no voy a abundar. Ese seminario fue levantado en una nota que sacó Tiempo Argentino, que salió el 15 de octubre de 1984, que llevó la firma de Julio Schwarzman y que hoy la encontramos en la biblioteca, pero por estas cuestiones tecnológicas no pudimos pasarla. Esa nota era sobre los seminarios, era sobre el seminario de Roa, sobre la presencia de Roa en esas clases, y era una entrevista que hacía Julio tanto a Josefina Ludmer como a Roa Bastos y a los que estaban allí presentes. El otro, un seminario de doctorado, se llamaba ¿Qué se lee en la literatura? El gesto que sostuvo a ese título y la estrategia mimética continúa hasta hoy. Yo estoy dando con dos jóvenes doctoras un seminario de grado ¿Qué lee y cómo lee la perspectiva de género? Donde puede leerse una cita, mi propio homenaje, mi propia deriva crítica que arrancó con los seminarios Ludmer. Ese seminario se proponía cuatro problemas teóricos. El objeto de la literatura, las técnicas y modos de lectura, el sentido, el uso y la interpretación, la práctica crítica. Al año siguiente, en el 85, el de alumno fue algunos problemas de teoría literaria, denominado ya por la crítica especializada, tenemos quien se ha ocupado de esos seminarios con un ojo crítico que hoy está presente, que es Analia Gervaudo de la Universidad del Litoral. Y ella lo llamó el seminario mítico. Y luego el de posgrado sobre el género gauchesco. En esas redacciones claras y escuetas, Ludmer encerraba sus propios recorridos por las teorías del siglo XX y los jóvenes, y no tan jóvenes de entonces, las seguíamos en sus pasiones. Así que vamos a dar paso a los discursos, ya que estamos en un homenaje. Voy a pedir que comience Jorge Panessi. Está. No solamente allí, no solamente en aquellos seminarios, los de la reinventada carrera de letras en la década del 80, y anteriormente en aquellos otros, los de las catacumbas culturales de la dictadura militar de los años 70. No solamente allí, en esos contextos apabullantemente políticos, ya sea por su peso constrictor o con la euforia liberadora de la democracia, Josefina Ludmer marcó con su enseñanza las posibilidades ciertas de un futuro para quienes académicamente nos dedicamos a la literatura. Diría que, como ocurre con el pensamiento que verdaderamente transforma nuestras realidades, ella ha estado siempre presente, o de manera virtual, en todos los contextos significativos de los últimos 40 años de la cultura argentina. Subrayo esos dos momentos por razones autobiográficas o generacionales, pero también por su razón fundadora o refundadora en relación con esta facultad de filosofía y letras. Durante la dictadura, y gracias a la mediación de Alan Pauls, la conocí, aunque, como ocurre entre la vida y la letra escrita, los que nos dedicamos a la literatura solemos comenzar por la letra, por la lectura. Y así ocurrió. En realidad, ya había conocido a Josefina a la distancia, leyéndola en esa otra euforia política, la del 73, que ella llama La Fiesta, La Fiestita, o también La Universidad Montonera. Alguien, con la petulante voz de los entendidos, me había dicho, tenés que leer las clases de esta mina. Y las leí. Se trataba de la Cátedra de Literatura Latinoamericana. Como leí casi al mismo tiempo, durante mi fugaz pasaje por la Universidad de Rosario, en aquellos mismos años de fiesta, su impecable y juvenil trabajo de degollamiento sobre Ernesto Sábato. Como las ideas de Ludmer han pasado a ser parte del horizonte con el cual leemos, no podría explicar a los jóvenes estudiantes de hoy el desborde de admiración y de felicidad que esa lectura me produjo. No sé si lo dije, no sé si lo pensé siquiera, pero sentí algo muy determinante y decidido. Algo así como un mensaje perentorio que me mandaba a mí mismo. Yo tengo que conocer a Josefina Ludmer. Y así fue, y para sintetizar la experiencia que me volvió a colocar afortunadamente en el lugar de estudiante, cuando era fuera de la literatura y en la literatura misma era todo miedo y muerte, me gusta citar a Matilde Sánchez. Josefina Ludmer es ella sola toda una universidad. Parece un hipérbole una de esas frases con la que los amigos, entre bromas y veras, rinden tributo a la amistad. Pero hay un núcleo de verdad en la frase, pues el conocimiento universitario debería predominantemente volver a inventar lo dado. Y Josefina, siempre al tanto de lo que se escribía y pensaba aquí, más allá de aquí y en todas partes, recondemos son los años de plomo y ciertos estados de la cuestión eran casi inabordables, inventaba, pero no de la manera espontánea, sino como resultado de un trabajo de descubrimiento. Descubrir es desde luego un trabajo, un esfuerzo, una suma de paciencias. Por eso digo que su influjo se ha desplegado en estos contextos fundadores y también en cada giro o movimiento de los estudios literarios en Argentina. No era solamente esa especie de sed que el saber universitario sentía por la razón teórica y que ella encarnaba agitando la zona menos adocenada de la teoría literaria. A Josefina la teoría le servía para inventar y esto significaba llevar el aparato teórico hacia un límite inesperado en el que se relanzaba y era otra cosa. En esos tiempos se me atojaba que Ludmer realmente era la única que sabía qué hacer con la teoría literaria. Pero la operación era doble. También el objeto leído, pongamos por ejemplo a Zonetti, se transformaba. Después de su lectura, los futuros lectores del Corpus Zonetti estaban obligados a leer de otra manera. Quizá no a lo Ludmer, pero sí al evitar la solidez de una costa monolítica, el necesario ir para otro rumbo. Lo mismo podríamos decir del género gauchesco o de cada una de sus intervenciones en forma de libro que reformularon el campo en el cual se insertaban. Es que verdaderos ejercicios de vida intelectual, de preparación, de ensayos, de tentativas, de felices hallazgos milimétricos u holísticos, como todos los buenos libros, son mucho más que libros. La vida de los libros, la vida misma. ¿Qué íbamos a buscar a sus seminarios y qué siguieron buscando ya refundada la carrera de letras los alumnos de la Facultad de Filosofía? Íbamos, iban a buscar lo que todavía no se hacía visible, lo que no estaba, aquello que había que conquistar, lo que había que inventar y que como un punto desconocido o secreto queríamos tener en nosotros mismos. Buscábamos algo así como el reflejo de potencialidades escondidas. Buscábamos y encontrábamos una maestra. Esto es la concreta encarnación de todas las posibilidades que imaginábamos. Porque no son los maestros quienes eligen a sus discípulos, sino los discípulos, los que eligen en una relación indestructible a sus maestros. Y elegimos bien. Corolario de los tiempos represivos y fruto de las fiestas políticas de los años 70, en sus clases de teoría literaria ya instalada aquí en esta facultad, cuando todo parecía reconquistado y ya corrían los tiempos entusiastas de los años 80, Josefina ensayaba una suerte de enseñanza antijerárquica, gesto utópico y anárquico, mirado de soslayo aún por los capitoltes democráticos de la universidad. Lo digo sin nostalgia, sino como inventario. Porque la nostalgia lleva implícito un dejo de penuria y de derrota y porque aquella sigue siendo una alegría, la del tiempo recobrado. La alegría es algo que valía la pena. Enseñanza de la transgresión. El cable del micrófono. Está el otro. Hola. Enseñanza de la transgresión, ha dicho ella, tiempo después. Era una enseñanza de las normas y los sistemas, al mismo tiempo que, y la cito, una especie de enseñanza de la transgresión. Las teorías no son eternas. En efecto, como un ropaje inadecuado, como un hábito que no vacila en desechar, en Josefina poco quedó de la razón teórica de aquellos años. Pero subsistió irreductible un núcleo de extrema desnudez, lo que estuvo desde siempre en ella. El rigor de la reflexión y la invención reflexiva. Algo que la teoría puede ejercitar, pero nunca donar. Podríamos decir que son todas las formas del relato las que han ocupado el lugar de la teoría, desde el cuerpo del delito hasta aquí, América Latina. Creo que, de tanto inventar modos de leer, Josefina terminó reinventándose a sí misma. En otro contexto académico más solemne, la ceremonia del honoris causa, se me ocurrió un título para la convencional Laudatio en su honor. Un título que buscaba delinear su retrato literario. Verse como otra. ¿Y qué otro discurso podría brindarle la perpetua mutación, si no el literario? La escritura que llamamos con cierta resignación o impotencia literaria. En broma, con la infantil seriedad de las bromas, ha declarado que le hubiese gustado ser actriz. Su diceo histérico. En el camino entre la seriedad y la travesura, sin embargo, Josefina se ha vuelto más ella misma lo que siempre ha sido, más allá de los análisis teóricos y de las especulaciones críticas, o, junto con todo eso, se ha encontrado siendo escritora, así a secas, sin más rótulos. Una certeza que, según confiesa, comenzó con el género gauchesco. Puedo, dice, construir algo que pueda ser diferente y, al mismo tiempo, integrar el aspecto literario de la crítica. Aquí aparece la crítica como imaginación verbal. La imaginación verbal ni se vende ni se presta. Se exhibe sin énfasis, como al descuido, sin saberse, y se contempla con lo que es uno de los esquivos pilares de la literatura. El entusiasmo. La imaginación produce entusiasmo. Y eso era, me parece hoy, todo lo que buscábamos y todo lo que seguimos encontrando en Josefina en sus clases o en sus libros. El entusiasmo. La imaginación verbal. El resplandor ficticio de la literatura. La vida misma. Gracias. Gracias. Yo me voy a diferenciar de Jorge porque en este momento asumo el riesgo de una palabra melancólica. Intento hablar de una época de la vida personal y colectiva que primero fue trágica y luego se abrió a la esperanza. Las anécdotas suelen importar solo a los protagonistas, pero en ellas puede leerse también una historia comunitaria. Quiero remontarme más atrás de los seminarios realizados ya en épocas democráticas. Quiero recordar los años en que grupos de pibes muy jóvenes iniciábamos una búsqueda, así, de manera intransitiva. Buscábamos conocimientos, guías, ideas, compromisos. Poco antes de la dictadura encontramos todo eso y aún más en los cursos que Josefina Lutmer dictaba en su casa de Viamonte y Río Amba. Estudiamos allí formalismo ruso, semiótica soviética, psicoanálisis, postestructuralismo. Comenzaba para nosotros el aprendizaje que dura toda la vida, porque Josefina no nos enseñó respuestas precisas, sino modos de preguntar. Creo que en eso consiste un verdadero maestro. Creo que luego de un par de horas, recuerdo que luego de un par de horas durante las que sentíamos que literalmente nuestras mentes pasaban de la iluminación a la oscuridad y viceversa, nos refugiábamos en un bar para, café mediante, seguir dando vueltas y prolongar el placer de lo recién estrenado. Vuelven también imágenes sombrías de 1976. Josefina planeó sus estrategias de supervivencia y las compartió con sus alumnos. Hay que hacer un proyecto a largo plazo, dijo. Ese proyecto culminó en su libro sobre la gauchesca. Una forma de resistencia. Imaginar un libro sobre la patria justamente en los momentos en que la perdíamos. El retorno de la democracia cambió nuestras vidas. De la mano de los maestros empezamos a construir un lugar en esta universidad. Fue un momento en que la utopía parecía el alcance de la mano. Evoco con respeto y afecto profundo a Enrique Pesoni por el trabajo realizado al frente del Departamento de Letras y de la Cátedra de Teoría y Análisis Literario, donde muchos de nosotros dimos los primeros pasos. Cuando Josefina asumió la Cátedra de Teoría II, la acompañamos y, como siempre, nos arrojó al ruedo. En mi primer teórico, durante el seminario de 1985, Algunos problemas de crítica literaria, ante un público de cientos de alumnos, el miedo me paralizaba. Mientras intentaba articular las polémicas entre Lucas y Brecht, resonaba en mi interior la voz de Josefina. Mirá un punto fijo a uno de tus compañeros. Muchas veces, a lo largo de los años y en distintas circunstancias, esa voz me aconsejó y a veces me amonestó. Durante la última etapa de la dictadura me fui a Madrid con una beca para hacer un doctorado que quedó trunco porque el deseo de retornar venció a las razones académicas. A mi regreso, y con la aceptación de Josefina para dirigir mi tesis en la UGA, archivé mi pasión por Valle Inclán para explorar otros entusiasmos nacionales. Mi tesis giró en torno a las relaciones entre utopía y autobiografía en Sarmiento y Alverde. El trabajo describió el arco que trazan ambos letrados entre los proyectos utópicos de juventud y los planteos contrautópicos que despliegan los textos últimos. En el plano nacional, en 1987, se habían aprobado las leyes de obediencia de vida y punto final. Josefina fue una lectora atenta, sutil e inflexible. En una oportunidad yo había terminado un capítulo sobre los viajes de Sarmiento. Estaba muy conforme con los resultados hasta que sometí el material a la opinión de la maestra. Las devoluciones eran largas, angustiantes para mí y siempre muy productivas. Con estas simples palabras barrió con mi excesiva confianza. Como borrador está muy bien. Supongo que habrá percibido mi cara de estupor porque preguntó cuántas versiones tenía el capítulo. Creo que argumenté que había hecho un par. Josefina me recomendó que reescribiera diez veces cada hoja. Claro está que la desobedecí. Sí, cuando entregué el capítulo final se entusiasmó con los resultados. Me llamó por teléfono para felicitarme. Es mi primer nieto. En estos lazos familiares que uno crea a lo largo de la vida, la maestra no dejó de serlo, pero se convirtió en amiga querida. Con esto cierro esta pequeña evocación que no quiso eludir el agradecimiento, el cariño y la admiración. Bueno, yo quiero agradecer esta oportunidad porque sinceramente durante los últimos años es sobre lo que más he escrito, es sobre las clases de muchos de los que están presentes aquí. Algunos me atreví a entrevistarlos y con Josefina me pasa que siempre quiero tener todo leído, no solo en sus libros, sino a todo lo que ella envía, entonces no llego nunca. Todavía no le hice esa entrevista. Escribí un texto larguísimo, no se preocupen que no voy a leer todo esto, me voy a ajustar el tiempo. Se llama Construirse como alumna de Josefina Ludmer u otra vuelta sobre un episodio del mítico seminario. ¿Cómo no empezar agradeciendo la posibilidad de participar de esta celebración a 30 años de los seminarios Ludmer? Para alguien que viene de una universidad de provincia y que ha hecho de las clases de los críticos y de su exhumación su objeto, esta decisión institucional tomada desde uno de los centros académicos más prestigiosos de Argentina es, entre otras cosas, un signo promisorio de un estado del campo de la investigación literaria. Me apuro en aclararlo. No he sido alumna de Josefina Ludmer. Y rápidamente corrijo. No lo he sido en el sentido convencional, tal como alguna vez ha conjeturado Walter Miñolo a partir de mi descripción de un intenso debate sobre los procesos de institucionalización y de internacionalización de la investigación literaria, sostenido en el mítico seminario algunos problemas de teoría literaria, dictado en el segundo cuatrimestre de 1985 en esta universidad por Ludmer junto a un grupo de jóvenes que se habían formado furtivamente con ella durante la dictadura. Alan Pols, Ana María Mar Sánchez, Ana María Subieta, Nora Domínguez, Gabriela Nuzelias, Mónica Tamborenea, Adriana Rodríguez Pérsico, Claudia Cossack, Matilde Sánchez y Jorge Panessi. Bajo el título del Álbum de los Recuerdos, por mayo de 2014, Miñolo escribe estas frases en su Facebook. En 1900, lo cito Miñolo, en 1985, fin de la dictadura y presidencia de Alfonsín, se abrieron concursos en la universidad para el retorno de quienes habían sido expulsados. Ana María Barrenechea fue presidenta del jurado para los concursos de literatura argentina y latinoamericana. Se presentaban David Viña, Josefina Ludmer, Beatriz Sarlo, Eduardo Romano y algunos más. Como estaba en el extranjero y no concursaba, me tocó ser jurado en esos concursos. Al mismo tiempo, Josefina Ludmer estaba ya dictando cursos en la universidad y me invitó a dictar una clase en su seminario. Unos 200 estudiantes, si recuerdo bien, en un anfiteatro. Analia Gerbaudo, que imagino ser estudiante y estaría en esa clase, trazó con esmerado detalle la charla y la clase posterior de Josefina. Hoy estaría más de acuerdo con Josefina de lo que estaba en ese momento, en las que me encontraba, al decir de Gustavo Verdecio, en las orcas caudinas de la semiótica, la teoría literaria y el análisis del discurso. Más allá de la impúdica autorreferencia, me permito traer el pasaje para volver al seminario desde un ángulo diferente. Como prácticamente durante los últimos nueve años solo he escrito sobre este y otros cursos de Ludmer, trataré de no repetir esos bosquejos, sino más bien de rodearlos para problematizar lo que anuncio desde el título de esta presentación, con nuevos datos. Marca proliferante que da cuenta de la potencia de aquellas intervenciones. Siempre aparecen nuevos datos, nuevos cuentos, nuevos testimonios y tal vez lo que resulte más interesante, nuevos proyectos desprendidos de aquellos contenidos, diseminados vía la versión transcripta de clases que viajan de Francia a Argentina en soporte digital, concretamente fotografiadas. Una de las pruebas más elocuentes de los desfasajes temporales entre lo que se enseña y lo que se aprende. Por lo general, una apropiación siempre insospechada, imprevisible y fuera de control. Esa circulación solicita el carácter de alumno D. ¿Quiénes fueron los alumnos de aquel seminario? ¿Sólo los presenciales? ¿A quiénes estaban destinados aquellos inquietantes contenidos, las puntillosamente calibradas actividades, los corpos teóricos y literarios deslumbrantes por su singularidad, tanto por lo que reunían como por las entonces insólitas preguntas desde las que se recorrían textos clásicos? ¿Y cómo cartografiar sus derivas, sus huellas, los derroteros que desatan? ¿Cómo aventurar, aún hoy, a 30 años, las prácticas por venir inspiradas en aquella imponente combinación de vanguardia teórico-literaria y activismo? Bajo la forma de un repaso incompleto, recordemos que en lo inmediato, el seminario formó cuadros intelectuales que ocuparon buena parte de las cátedras responsables de la renovación de la enseñanza de la teoría y de la literatura en la Universidad Argentina de los 80. Suscitó la multiplicación de sus contenidos en principio en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los apuntes tomados por estudiantes de los cursos que parte del equipo de Lutmer dicta en esa institución durante los 90 lo corroboran. Motivó innumerables viajes a Buenos Aires de profesores universitarios residentes en diferentes puntos del territorio solo para conseguir aquellas transcripciones. Contribuyó a despertar la fiebre por Jacques Derrida. Anik Luiz recuerda la expectativa ante la venida de Derrida Argentina por aquellos años, así como algo de lo que se generaba después de aquellas clases. La cito. Anik, hasta escribí un cuento inspirado en Antela Ley. Estábamos todos fascinados con ese texto. Hace poco, durante una conversación informal a propósito de este seminario, Daniel Link remarca, Josefina ha estado siempre en la cresta de la ola. Tres décadas después, las clases transcriptas del seminario se convierten en una de las fuentes empleadas en la reconstrucción de los accidentados procesos de institucionalización e internacionalización de los estudios literarios en la Argentina, concitando la atención no solo de quienes investigamos estas cuestiones desde este país. Tal vez no sorprenda saber que en los macrocongresos internacionales más importantes del área en los que prima el desinterés por la escucha de lo que sucede en las sesiones no plenarias, se observa un número notable de público en esas sesiones no plenarias cuando el objeto que se trata es algún curso de Ludmer. Por lo general, quienes asisten buscan descubrir algo más sobre esas prácticas hasta hace poco despreciadas. Buscan desentrañar algo más sobre las intervenciones en el campo de los estudios literarios menos estudiadas de una crítica predispuesta al movimiento que ha hecho del riesgo de la osadía y de la invención teórica sus marcas. Me aburro, le confiesa María Moreno en una entrevista de antología que condense en buena medida su actitud intelectual ante los objetos que aborda. En 1985, Ludmer crea una de las usinas teóricas de la Universidad Argentina de la postdictadura tanto por sus operaciones de importación como por las de invención y estímulo a la producción categorial desde una singular posición epistemológica que revisa las formulaciones expandidas sobre los conceptos escritura, teoría y práctica mientras denuncia las lábiles condiciones de institucionalización de la investigación literaria y cuestiona la posibilidad de una rápida internacionalización a pesar de que lejos de la ingenuidad o de la desactualización su programa dialoga con los últimos desarrollos del campo un estado del arte urdido a contrapelo de las políticas represivas hegemónicas hasta hacía muy poco tiempo. En esta ocasión me detengo en este punto retomo para ello el episodio anunciado en el inicio para caracterizar cómo Ludmer a partir de conversaciones aparentemente aleatorias arriesga por los 80 un diagnóstico categórico e irrefutable sobre la institucionalización de los estudios literarios en Argentina y su internacionalización mientras bosqueja un programa de investigación futuro que imagina en paralelo a la divulgación y a la extensión. No voy a leer todo lo que deciste pero allí en ese programa el concepto uno de los conceptos claves es modos de leer quiero remarcar que es un proyecto que está en el centro de muchos proyectos actuales de extensión de las universidades públicas de Argentina esto lo documento pero no voy a llegar a leerlo quiero marcar si esto Ludmer anticipa las tesis de aquí a América Latina cuando conecta los modos de leer y los modos de escribir no solo crítica o teoría literaria sino literatura y ciencias humanas y sociales en general cito una de sus clases con los cambios socioculturales hace esta conexión cito una de sus clases dice Ludmer esos modos de leer son históricos aunque tal vez desde la escuela primaria les hayan inculcado uno solo nosotros apostamos a los cambios a descongelarlos a que se lea de otro modo y a lo mejor a que se produzca también un cambio en la literatura me pregunto son Matilde Sánchez y Alan Pauls herederos de aquella insistencia suspendo por razones obvias el balanceo de una respuesta para otra oportunidad lo que hacía después era retomar la conversación de Josefina con Miñolo y la clase posterior de Josefina para mostrar cómo mostraba una lectura muy crítica respecto de los procesos de internacionalización y institucionalización ahí discutía con Miñolo mostrando en realidad la desinstitucionalización en la Argentina y el trabajo que ella había realizado no lo dice pero es evidente que hay ahí un trabajo que había realizado en formaciones clandestinas cuando este trabajo se lee en un grupo de sociología en Francia el grupo que dirige Giselle Sapiro es notable porque pasa algo que Josefina lo remarca ayer en una entrevista con Silvina Friera lo primero que dicen Sapiro y los sociólogos franceses es conectar las prácticas estas prácticas de formaciones clandestinas con los investigadores con los que les pasa a los investigadores que trabajan en Europa del Este concretamente hay dos investigadoras que estaban allí que hacen rápidamente la conexión una es Joana Cistorcea y la otra es Joana Popa me dio mucha alegría ver la entrevista porque era algo que había sucedido ya cuando se hablaba de esto en otros contextos lo que seguía era una discusión una cita de todos los pasajes en los que Josefina da diagnósticos precisos sobre estos dos procesos institucionalización que en realidad es desinstitucionalización e internacionalización que en realidad es una internalización forzada por los exilios también ahí lo que se formula es un programa futuro lo dice varias veces así en las clases y yo digo ese programa ambicioso anticipa el tipo de trabajo que iniciamos en el litoral en 2006 y que descubrimos ya aquí bosquejado advierto esto en 2010 es decir yo pensé que estaba inaugurando la pólvora y leo la clase de Josefina y vi que ella ya lo había previsto advierto esto en 2010 cuando a Nick Lewis vi a Sergio Chekfec en un acto de generosidad que nunca terminaré de agradecer me facilitó estas clases y cito lo que dice Josefina Ludmer ustedes tienen que conocer los mensajes que les son dirigidos le dice a los estudiantes analizar la propia carrera las concepciones de la literatura en la universidad los programas que se les enseña yo digo que bueno pensaba que yo estaba descubriendo algo y resulta que ella ya esto lo pensaba en ese momento lo que sigue también es una recolección de testimonios de estudiantes que voy a recoger solamente uno que no cito en otro lado para no repetirme nuevos testimonios son nuevos testimonios de este año de Gustavo Bombini y de Nick Lewis Gustavo Bombini me ha dicho en una entrevista las tramas de los textos que es un texto que modificó el campo de la didáctica de la literatura se inspiró en ese seminario de Ludmer y a Nick Lewis y Bombini yo traen una imagen sobre la lucha por el espacio que se convierte en una indiscutible figuración sobre el deseo y la transferencia en los actos de enseñanza la cito a Lewis llegábamos una hora antes para encontrar lugar y nos metíamos en la clase previa con todas las molestias que eso generaba el profesor de turno Bombini dice con preferencia primer banco o en su defecto en el suelo figuraciones que contribuyen a reconstruir una escena quizá hoy insospechada dice Lewis de los 500 alumnos que asistíamos al seminario solo 50 entregamos el trabajo final aparentemente este dato se lo había pasado Alan Pols que era el JTP si uno miraba alrededor se encontraba con gente que no hacía la carrera de letras pero que iba a las clases interesada por las discusiones que allí se generaban recuerdo que había una ingeniera gente que no estaba escrita en la universidad y yo pienso en este testimonio y pienso también en la entrevista que le hicieron a Josefina evidentemente la gente tal vez no discutía a la salida en los bares pero había algo que ahí pasaba con un público insospechado estos relatos dan cuenta de un público heterogéneo convocado por el tipo de conversación que se producía en el seminario una conversación alrededor de temas de teoría literaria lo suficientemente cautivante como para atraer a noviciados en el campo voy terminando digo me permito antes de concluir otro comentario poco pudoroso durante 2009 en algún intercambio de mails con su característica e implacable economía Josefina me ha dicho cito decís cosas sobre lo que hice que ni yo misma sé hablar dice Derrida me da miedo porque sin decir nunca bastante digo también siempre demasiado en esa clave he trabajado en la tensión entre sus declaraciones sus ensayos sus clases y las fantasías de intervención que ese conjunto deja entrever cuando Lewis insiste en lo que aprendió más allá de lo enseñado en esa memorable dedicatoria a Jorge Panessi que constituye por su brevedad y por su despojo por su condensación y su intensidad una suerte de tratado didáctico estilo haiku atiende a esa inevitable cisura a esa brecha que por su irreductible espaciamiento es el reaseguro o el lugar posibilitador de todas las fantasías de intervención que se pergeñan cada vez que alguien sube escena y monta una clase sabiendo que de todas maneras elige siempre el otro nuestro siempre desconocido destinatario dicho en los siempre refinados e inmejorables términos de Panessi lo cito no son los maestros quienes eligen a sus discípulos sino estos quienes adoptan a sus maestros y más allá muchas veces de los límites del tiempo y las instituciones decís cosas sobre lo que hice que ni yo misma sé me advierte o me amonesta tal vez sea esta otra de las derivas de ese derrida que ella contribuyó a enseñar tal vez también este derrotero pueda comprenderse desde el secreto cuentos sobre elígenes siempre perdidos míticas fundaciones dones y deudas afecciones como bien señala Horacio González lo cito el mito es lo aún no pensado sobre el documento real sobre el sí mismo del investigador sobre la escritura que parece agotar el tema y sobre las inhábiles totalidades que creemos descubrir con nuestros lenguajes previsibles no son los mitos relatos ajenos al proceder de quien desea saber cómo fueron las cosas en el pasado con esa curiosidad practico estas exhumaciones que fantasean entre otras cosas con cooperar a introducir estos materiales en las investigaciones sobre la circulación internacional de las ideas hay en esta y otras usinas restos productivos para análisis por venir no sólo sobre cómo viajan las teorías sino también sobre cómo se reinventan mientras se acuñan otras en lugares como este no suficientemente identificados aún como los centros de producción categorial que son sino como meros receptores entre ellas una se delinea al margen de todos los desacuerdos si algo ha enseñado cada uno de los actores de ese seminario esto es a desnaturalizar los modos de leer a hallar las razones teóricas para las acciones que se realizan en un aula o en un laboratorio y asumir la responsabilidad ética y política de esa actuación nos queda a nosotros resolver cómo tramitamos la apropiación de semejante legado nosotros los alumnos que elegimos a estos como nuestros maestros prescindiendo de la legitimación que confiere el haber estado ahí la escritura por la que en particular Ludmer y Paul en ese seminario tanto batallaban tanto batallaban en esas clases habilita esta posición que es también una forma de heredar o dicho en términos de Ludmer nuestro modo de leer esto se llama fiesta china fiesta china un Williams que no es Raymond y nunca nos gustó pero cada tanto soltaba unas ocurrencias bastante inspiradas decía que nadie que hubiera vivido realmente los años 60 podía decir que los recordara algo así me pasa a mí en relación con estos seminarios Ludmer que nos hemos reunido aquí para evocar los veo borrosos como si flotaran en una nube que nublara la cabeza de otro ni siquiera recordaba por ejemplo que se llamaban seminarios naturalmente todos éramos jóvenes más jóvenes etcétera etcétera pero la juventud como sabemos nunca ha explicado nada vista de cerca esta dificultad mía para recordarlos prueba varias cosas que yo estuve ahí efectivamente primera y principal que los seminarios Ludmer fueron mis años 60 y que quizás eso que uno recuerde mal como flotando en una nube que nubla la cabeza de otro sea algo muy parecido a lo que uno sueña todo el tiempo con llamar sin pudor alguno pero también sin peligro de equivocarse la felicidad puesto a pensar buen remedio si no el único para la memoria remisa lo que me viene a la cabeza son preguntas preguntas muy parecidas a las que uno se hace al día siguiente de una fiesta especialmente lograda ¿cuánto duró? ¿quiénes estaban? ¿qué tomamos? ¿de quién son estos zapatos? es así lo siento veo los seminarios Ludmer como una fiesta si hasta veo el cartel el pasacalles cruzando Marcelo T. de Alvear fiesta fiesta en la maternidad pardo porque lo que veo flotando en una nube de otro es la mezcla rara rarísima de euforia determinación ansiedad avidez desconcierto y placer que sólo ofrece una verdadera fiesta iba a decir una fiesta excepcional pero habrá algo más redundante una fiesta es eso una excepción todo lo que Agamben describe del atroz estado de excepción sólo que pervertido y redimido por un deseo loco un estado de excepción bueno entusiasta jugoso magnético inesperado yo me veo yendo a dar clase en los seminarios Ludmer y la combinación de fervor y de pánico que me empuja vuelve a dejarme helado un seminario para 500 800 1000 estudiantes otra que Bartes y sus falasterios de la Rue Duhlm sí ese era un punto experimental fuerte de la fiesta aparear la lógica minoritaria y resistente de una institución privada el grupo de estudio con la lógica pública monumental de una institución universitaria de masas esa apuesta a la desproporción era exigente pero no creo que fuera lo que más a la intemperie nos dejaba lo peor lo mejor era que no sabíamos nada en 1984 a punto de entrar a enseñar en la universidad nadie sabía nada no sabíamos cómo se hacían las cosas así que a la manera del punk nos pusimos a hacer eso a enseñar no lo que sabíamos eso lo hace cualquiera no lo que traíamos de otro lado los grupos de estudio no nuestro capitalcito de egresados de la universidad de las catacumbas sino lo que no sabíamos lo que nos moríamos por saber lo que alucinábamos que era saber en el contexto específico de la institución universitaria éramos un equipo es una palabra que vuelve mucho equipo nos llamábamos a nosotros mismos así el equipo entonces el equipo va el lunes al teórico y dice el equipo se presenta y después de repartir el texto de Tiñanos dice nos veo avanzando por los pasillos de Marcelo T todos en hilera casi coreografiados cargados de fotocopias hasta reventar con el dejo insobornable de los intocables y algo mucho de la convicción de una brigada de boy scouts dispuestos a todo pero sobre todo a matar y a morir por la teoría porque no sabíamos nada pero teníamos una misión razonar de la manera más convincente posible la creencia en la literatura una y dos hacer visible el inconsciente de la teoría de toda teoría de todas las teorías y poner todos esos dobles fondos en contacto no tanto para que dialogaran dialogar no era un verbo de la época como para que discutieran se pelearan se sacaran chispas promovíamos todas las disidencias nada nos reconfortaba más que el sisma la secesión el diferendo nuestra misión era ilustrada y beligerante queríamos la verdad verdadera la verdad del inconsciente no queríamos la reconciliación reconciliar era un verbo de la época unos pesados pero así son los que sucumben a la pasión de producir efectos como se habrán dado cuenta empecé a escribir esto en singular como un testimonio personal y hacer renglones ya que nado en el plural y es algo que me pone contento contento hoy ahora como lo estaba entonces porque el plural por supuesto no es más que el otro nombre de la fiesta el nombre político el que está llamado a perdurar quizá los seminarios Ludmer han sido el único plural que articulé en mi vida con sentido y no sólo con sentido sino con alegría y no sólo con alegría sino con felicidad con esa felicidad profunda de trance que es incompatible con los detalles ese plural fiesta y otras muchas cosas que nadie hará caber jamás en cinco minutos se lo debemos todos a Josefina Ludmer alias China la mujer diminuta y genial en la que todos pensamos cada vez que nos ponemos a pensar algo bueno antes de leer mi breve ejercicio de memoria Quisiera agradecer la invitación a participar en esta fiesta colectiva. Había puesto conmemoración, pero Alan me convenció que no era la palabra adecuada. Especialmente a Nora y a todos los que se hicieron cargo de hacer posible este encuentro, dándonos la oportunidad de trazar un común que se remonta a la generosidad del movimiento teórico crítico del pensamiento y la voz de Josefina, la China. Y a la interpelación pasional de su deseo analítico. Como primera respuesta a la convocatoria mnemotécnica que me fue propuesta, pensé en seguir la metodología de Simónides y reconstruir la historia de los inicios de nuestra comunidad inoperante en su mero potencial en términos arquitectónicos. De ese esfuerzo inútil surgieron del pasado, recortados y nítidamente cinematográficos, dos espacios y dos puestas en escena. El primer recuerdo retoma la primera clase de Griego I en las postrimerías de la larga agonía de la dictadura. El lugar son las ruinas del aula magna del edificio de Filo en la calle Independencia, agujeros de bala en las paredes, bancos destruidos apelados en las sombras, otros 500 estudiantes petrificados, atónitos. En mi recuerdo no hay ventanas. Un hombre desgarbado recita, en griego clásico, los primeros versos de la teogonía de Cíodo. Luego de una breve pausa, el hombre profesor remata, en griego, otra vez. Jalepá, takalá. Difíciles las cosas buenas. Una cita, yo no sabía esto, una cita del libro 4 de la República, en que Platón describe las virtudes del gobierno ideal y las partes del alma. Nunca sabré si se trató de un mensaje cifrado entre sobrevivientes o si fue el trabajo posterior de la memoria el que progresivamente convertiría esa experiencia de pura incomprensión frente a una lengua y un archivo desconocidos en una metáfora extendida de una comunidad en ruinas. O tal vez esta puesta en escena sea el efecto extendido de otra escena inaugural, posterior, una escena a la que me llevó el azar y que, sin embargo, en la causalidad unidireccional de la memoria, me, nos, estaba destinada. Esa segunda escena me remonta a la primera reunión del grupo de estudio del que formé parte años después, en el departamento de Josefina, la China, en la calle Viamonte, entre Riobamba y Callao. Éramos un grupo numeroso. Teníamos entre 19 y 30 años. Siguiendo el consejo de alguien que no recuerdo, habíamos llegado en grupos pequeños, para no llamar la atención. Había una oficina de los servicios en la esquina. La prodigiosa habilidad editora de la memoria ha borrado ya la redundancia de lo superfluo. De ese primer simposio, recuerdo claramente y con el mismo estupor, un comienzo inesperado. Como primera experiencia de un movimiento crítico que eventualmente transformaría nuestros modos de ver, Josefina nos preguntó qué hacíamos ahí y qué leíamos. Nosotros, que habíamos venido en busca de saberes sepultados, desbordados de preguntas, nos convertimos por un golpe de dados en los destinatarios de una interpelación que nos convertían agentes más que depositarios pasivos de un saber orgánico y definitivo. ¿Qué hacemos acá? Había allí encapsulada una primera lección teórica a la que tardaríamos años en hacerle justicia. Nos reunimos durante dos años todos los lunes para participar en actos colectivos de lectura anclados en las prodigiosas iluminaciones profanas que Josefina, la china, extraía, apasionada y divertida de los textos artefactos que se convertían bajo el encantamiento de su talento analítico en complejas estructuras de sentido. Pero las reuniones eran también microeventos de lectura sobre un archivo amplio organizado alrededor de genealogías teórico-críticas y textos artefactos que dialogaban en conflicto entre sí. Cada parada prometía la solución definitiva a todas nuestras dudas, para luego abrirse a su insuficiencia o sus agujeros negros. Creo que fue en la segunda reunión cuando me nació el deseo mimético de convertirme en ella. En el sentido de poder acceder a ese lugar de discernimiento performativo, una articulación secreta entre el arte de leer y la magia, desde el cual poder desplegar el sentido y los andamios del lenguaje y de la ficción. Un modo de leer revolucionario, que reconstruye los modos de significación formal de un texto al mismo tiempo que lo sitúa en su contexto histórico, desde un presente, este presente, siempre bajo la señal de la urgencia y el peligro. Un modo de leer y pensar que simplifica a la vez una apuesta personal y la pertenencia a una comunidad amplia e inoperante de lectores desobedientes y respetuosos en rebeldía permanente. Un modo de leer que significa también aspirar al apasionado equilibrio de un movimiento crítico que se las arregla para combinar la iconoclasia materialista de una estética de la producción con el potencial desestabilizador del pensamiento alternativo del otro excluido. A veces lo logro. Gracias. Me toca a mí. Hola. No escribí para hoy, a pesar de que lo que creo más importante, y es en lo que pensé hablarles hoy, que retomo día a día en la práctica de la crítica literaria que me dio la China, es pensar la propia crítica literaria como escritura. Es algo que, desde el primer momento, cuando llegamos a esa casa, a ese departamento del que ya se habló mucho, encontré y reencontré más allá de todo lo que pude encontrar. Modos de leer, concepciones de literatura. La China siempre hablaba y nos hacía preguntar acerca de cuáles son las concepciones de la literatura que circulan en una sociedad. ¿Ustedes creen que hay tantas? Es algo que repito y repito habitualmente a mis alumnos, porque es algo en lo que muchas veces no se piensa cuando se da clase de literatura, cuando se lee literatura, cuando se piensan lo que la China llamaba los objetos literarios. Y yo me dedico bastante, en general, a nuevos objetos literarios, a eso que está siempre en los márgenes, y creo que también es algo que saqué de la China, porque tiene que ver con una especie de posición de lectura que uno iba adquiriendo, un poco biográficamente, un poco, porque en ese lugar nos ponía la China, en función de quiénes éramos. Éramos bastante jóvenes, Gabriela y yo, por ejemplo, cuando llegamos a esa casa. Ella habla de dos años, y yo estoy prácticamente segura que el curso que hicimos en la casa, la Universidad de las Catacumbas, en la casa de la China, fue solamente en el año 83, porque llegamos tarde, casi, llegamos casi pisando el momento en que la China decidió que no iba a dar más clases en la casa porque la Universidad Pública se reabría y abría sus brazos para que ella pudiera volver. Pero que no iba a volver así nomás. No iba a volver porque dijeran que tenía que volver, sino porque había algo que hacer, y que, bueno, lo dice ella en estas entrevistas que aparecieron en estos días, en los diarios, ella ya había formado un grupo de gente, ya tenía discípulos, pero esos discípulos la habían elegido. Y es lo que dice Jorge, y yo quiero retomar la anécdota respecto de cómo nosotros elegimos esto. Estábamos promediando la carrera, algunos terminando, en el año 82, una carrera de letras que habíamos cursado en dictadura y que no nos convencía absolutamente para nada, pero que seguíamos cursando. A mí no me convencía, de eso estoy segura. Y en el año 82, más o menos por esa época, esperábamos ansiosos llegar al cuarto año de la carrera para cursar teoría literaria. La única materia de teoría literaria del programa de estudios estaba en el cuarto año, la carrera era escolar, seis materias anuales todos los años, durante cinco años. En el cuarto estaba teoría literaria. Ansiosamente fuimos al curso que lamentablemente daba Raúl Castañino. Y la verdad es que eso no era teoría literaria. Nosotros no sabíamos la verdad que era la teoría literaria, pero nos parecía que eso no podía ser. Y dio la casualidad o no que había una revista estudiantil, no me acuerdo bien ahora cómo era la cosa, pero fuimos a entrevistar a Anita Barrenechea, que en ese momento había vuelto al país. Y le fuimos, mientras la entrevistamos, además de entrevistarla a ella misma, le dijimos, nosotros queremos estudiar teoría literaria, pero en la facultad no se puede. ¿Qué hacemos? Y ella nos dio varios nombres, dos o tres. Como ya dijeron, son los discípulos los que eligen al maestro y nosotros elegimos a la China. Y ahí la llamamos y ella dijo, pero son muchos, porque éramos once. Y era el primer grupo, me parece, según lo que nos contó, tan numeroso que iba a la casa, en ese momento casi ya de transición a la democracia. Para mi recuerdo fue solamente el año 83. Y esto derivó en que en el 84, Josefina dijo, no voy a dar más el curso en mi casa, porque voy a dar seminarios de posgrado o de grado, porque yo creía que eran de posgrado, pero parece que uno era de grado, en la facultad. El seminario sobre Roa y el seminario sobre teoría literaria, que era el cómo se lee. Yo cursé los dos, porque había un montón de cosas que no había podido estudiar con la China en la casa, porque para mí fue un año, quizás hayan sido dos. Uno era Bastín, eso me acuerdo perfectamente. Y en el seminario de Roa, o en el otro, cuando había que preparar un tema, dije, yo quiero Bastín, porque lo que hacíamos con la China era esto que ya se dijo, partir de que no sabíamos nada. y leer a partir de que no sabíamos nada y a partir de eso, ver qué podíamos hacer. Lo mismo que pasó en el seminario del 85, cuando la China nos arrojó a dar una clase frente a, para mí, 350 personas. Quizá 500. Ya ven que la memoria puede fallar. La del 85 fue mi primera clase. Otra cosa que nos enseñó en ese arrojarnos fue no sólo cómo leer, cómo desmontar los textos, algo de lo que se va a hablar. En el seminario de Roa me pidieron que hablara de eso porque no había mucha gente aquí que lo hubiera cursado. Lo que hizo fue abrir el texto, desmontarlo por completo. Un texto, yo el supremo, de Roa Bastos, básicamente el eje del seminario, que implica una cantidad de saberes, de discursos, de miradas y que la China desbrozaba con una habilidad pasmosa y volvía a armar con una habilidad más pasmosa aún. La China traía textos cuando viajaba y nosotros ávidos leíamos y le sacábamos cosas de su biblioteca, de la calle de Viamonte todavía cuando era el 83, después devolvíamos, pero realmente esa avidez hacía que habláramos de ciertos temas que para nosotros eran absolutamente inaugurales. Lo inaugural no era solamente las lecturas en el sentido de ¿quién leía la condición postmoderna en el año 83, 84 en la Argentina? Porque sobre eso tuve que hablar en la clase del seminario del 85. No era sólo qué leíamos, sino cómo leíamos. esa manera de leer que creo, bueno, yo estoy muy agradecida por esos años de formación realmente y que para mí implicaba que si un texto que leía me generaba la pasión por la escritura iba por el buen camino. en el sentido y retomo lo que dije al principio y ahí termino, no era solamente leer, sino también escribir. Y no era solamente la crítica literaria como un ejercicio de lectura, sino como un ejercicio de escritura que creo, intento cada vez que escribo algo y que se lo debo a la China. Voy a leer un texto que mandó Matilde Sánchez que también estuvo en ese seminario del 85 y Matilde hoy viajó. Calle Viamonte, 1979. Déjenme volver a ese departamento, al living cuya pared larga era una biblioteca con su sillón de lectura de cuero oscuro y cuarteado. La mesa redonda tenía un tapete de felpa bordó que siempre me llamó la atención porque no era el color reglamentado para el juego de cartas, pero que nos permitía barajar libros y apuntes. Un cenicero grande fungía de centro. Nos vio ahí los sábados temprano. Josefina, que siempre tuvo esa sonrisa infantil y maliciosa que conserva hasta hoy. No había terminado su libro sobre la gauchesca, pero ya era un proyecto mítico y uno veía su paso a paso por lo que iba desprendiéndose en esas reuniones de estudiantes. Era ese tratado sobre la patria el que le permitía barajar, el que nos hacía barajar una bibliografía con montajes desprejuiciados. Se iba de la historia social del gaucho de Rodríguez Molas a los arcaístas e innovadores para ser más precisos, arcaísti e innovatori, Tiñanov traducido al italiano en unas fotocopias que todavía no conocían el anillado plástico y también la muerte y la brújula y los estudios sobre el carnaval de Bastín, los ensayos sobre el relato folclórico de Prop y la obra de arte en la era de la reproducción técnica en las traducciones aberrantes de Jesús Aguirre. No sabíamos entonces que el mismo traductor era quien componía el conjunto de artículos dándoles visos del libro organizado y titulado por el propio autor. Ese fue el comienzo, eran años difíciles y además un mundo con pocos libros considerado hoy. Buenos Aires era una periferia oscura por la que se podía sentir rabia, pero Josefina daba la impresión de no tener ninguna melancolía. Las clases se desarrollaban casi en diagonal a la esquina que ocupó durante años la sede de la seguridad e información del Estado con su siniestro garito blindado en Viamonte y Callao. Recuerdo otro día, años más tarde, cuando inesperadamente se decretó feriado. Algunos se fueron esa vez de manifestación cuando se declaró la recuperación de las Malvinas y después las columnas de personas que fueron a saludar al Papa Juan Pablo II. Pero las vicisitudes públicas ocupaban el tiempo justo antes de la reunión, nunca más allá de los 15 minutos. Creo que la realidad no entraba en el estudio sino que estaba todo el tiempo en el guiño o en lo que se daba por sentado. Josefina seguía sonriendo, los ojos achinados. Por entonces leíamos a Mucarovsky y a Galvano de la Volpe. Recuerdo otras tardes cuando ya los miembros del grupo había cambiado. Se oían consignas y llamamientos lanzados por un megáfono cerca de ahí con ese efecto de eco y altavoz que suele acompañar las apelaciones a la patria. La figura de Mónica Tamborenera también está presente en todos esos momentos aportando astucia y su propia malicia que tomaba por otros atajos. Vuelvo a la mesa, al rito de barajar como las cartas, lecturas y autores. Había en ese juego una ética generosa, plural y posmoderna antes de tiempo junto a la necesidad de construir una lógica interna de las referencias y las interpretaciones críticas incluso cuando se estudiaban los límites de la interpretación y la interpretosis a la que se exigía el máximo rigor una disciplina que debía jugar en paralelo a la apertura. Quiero decir esto, Josefina enseñaba a combatir el pensamiento único con mayúsculas. Abrió nuestro apetito por lo nuevo en su proceso abierto también con mayúsculas todo y permanente con el método de la curiosidad sin restricciones que nos vuelve saludablemente incrédulos algo es no en el sentido positivo que Oscar Wilde da a esta palabra. Creo haber homenajeado los días de China en cada página de una de mis novelas. Volví a destacar su influencia tan distinta de estos tiempos en una lectura sobre los atonautas de la cosmopista en un foro 2014 la letra argentina déjenme contarles que China estaba presente y apenas se dignó en comentarme con cierto aliento borgiano. Qué tristeza la evocación de los maestros. Me hizo gracia reconocerla al cabo de los años y las mutaciones inevitables en ese rechazo al halago y la obsecuencia. Gracias a Nora Domínguez Adriana Rodríguez Pérsico por esta invitación. Hoy estoy lejos pero siempre cerca a tiro de buena ironía. Les mando un beso a todos y un abrazo especial para Josefina. La primera vez que se imprimieron juntas las palabras teoría literaria en Argentina fue como título de un libro de Calixto Yuela, un manual de lectura obligatoria que enseñaba el libro se publicó en 1885. Es decir, exactamente cien años antes del seminario teoría literaria de Josefina Lutmer que hoy estamos celebrando y que fue la primera vez que la teoría literaria ingresó como asignatura en la facultad de filosofía y letras. Lo que Lutmer proponía era desmontar justamente lo que se venía diciendo desde hacía más de un siglo. Decía que en la sociedad circulaban modos de leer que se enfrentaban para imponer un sentido que podía callar a todos los otros. En la primera clase del seminario aseguró los modos de leer se enfrentan entre sí y nosotros apostamos a los cambios de los modos de leer a descongelarnos a que se cambien en una sociedad y que lea de otro modo y produzca también un cambio en la literatura porque los modos de leer producen también literatura. Ese principio se volvió anónimo muy pronto y fue la crítica escrita por todos. Mónica Tamborenea junto con muchos amigos que hoy están aquí participaba del grupo que desde hacía unos años ya venía estudiando con Ludmer pero no quiero detenerme en eso sino en los modos de leer y en una linterna una linternita de una pila chiquita que Mónica tenía en esos días en su cartera junto a su atao de polmol nunca vi a nadie fumar esos cigarrillos solo a ella. Algunas confidencias proscriben pasados los 30 años así que puedo contar que en esos días se había estrenado una película canadiense La decadencia del imperio americano que contaba de un grupo de profesores universitarios que se dedicaban a la crítica preparaban esperaban y disfrutaban un banquete sin dejar de hablar de un solo segundo de sexo, amor, poder historia y literatura la vida de esos profesores de la Universidad de Monreal era muy distinta a la de los de la facultad de filosofía y letras pero las lecturas eran las mismas Ludmer y Mónica vieron juntas esa película por primera vez y también la segunda porque querían volver a escuchar algunos diálogos y una tercera porque habían decidido transcribirlos en un cuaderno ayudándose en la oscuridad con la linternita dos mujeres en una sala de cine escribiendo sus propias lecturas con las violones al vuelo en un tiempo que no sabía de celulares ni de Netflix en la escuela en la escena hay mucho más que un modo de leer está lo que da sentido al modo de leer la decisión de que no hay lectura ni escritura sin ponerse en juego ponerse en juego conlleva una precisa ambigüedad esta semana vi varias veces la decadencia del imperio americano traté de hacerlo con los ojos de Mónica y Ludmer para acercarme a las escenas que ellas habrán querido escribir a la luz de la linternita pero ninguna frase decía que el lugar más oscuro era el que estaba justo debajo de la lámpara eso estaba en otro libro ninguno decía tampoco lo que era elegir la literatura como el lugar desde donde hacer foco en todas las cosas eso estaba en el seminario que hoy estamos festejando ahora vamos a pasar a otra escena también de palabras y también de memoria pero ahora hay algunos amigos que se han anotado para también recordar Leonora Arfuch querés empezar vos llamándose Conan siempre me toca la primera bueno yo fui también alumna de Josefina en los seminarios bajo la dictadura nuestros seminarios de resistencia había hecho la carrera de letras entre el 73 y el 77 es decir que cuando me tocaban las materias buenas ya todos los que valían la pena se habían ido al exilio a lugares menos afortunados o bien al incilio es decir a las catacumbas de la dictadura los grupos de resistencia los grupos privados yo salí con un título bajo el brazo y un vacío teórico donde flotaban levemente solas las literaturas sin tener ningún anclaje con ninguna línea de pensamiento interesante con muy poco hábito de lectura digamos y de lecturas complejas y por cierto al salir tan digamos tan digamos al intemperie había que estudiar con Josefina porque una había leído su 100 años de soledad su Onetti y era una figura mítica que no sé por qué razones ni por qué vías llegué a contactar me integré creo en el año 81 al grupo donde estaba Matilde y otra gente empezamos en su casa de la calle Biamonte por cierto había que ponerse las pilas para poder leer toda esa batería impresionante sin tener training para eso porque justamente no había habido pasos previos obviamente de los formalistas rusos a Freud Lacan por ejemplo y Derrida había una gran distancia yo creo que esas lecturas penosas al principio esforzadas para llegar siempre a la clase habiendo leído dieron su fruto muchos muchos años después obviamente para los que no podíamos hacer otra cosa que formarnos esperando un futuro porque por distintas razones no podíamos presentarnos a nada cuando nos daban varios juegos de formularios para llenar y una preguntaba por qué tantos y alguno era para los servicios entonces aprovechamos muy bien esa oportunidad mucho empeño no faltar nunca hacer el gran esfuerzo hasta que comenzó digamos hasta que anunció que giraba hacia la gauchesca es decir no seguíamos con Derrida Leotard etcétera que era mi gran esperanza y a mí me había empezado a interesar el análisis del discurso escuela francesa y entonces quería seguir con los franceses con lo cual del discurso político se entiende con lo cual nos despedimos ese día Josefina me dijo bueno hoy termina digamos hay reintegro de los libros porque por cierto en esa larga biblioteca nosotros habíamos abrevado mucho muy bien ¿cuál es la herencia de Josefina la más importante? leer sin fronteras y sin prejuicios de todo lo que tenga alguna articulación teórica y obviamente despierte preguntas y se articule con el mundo con la vida y con tres significantes que para mí fueron decisivos ética estética y política todo transcurrió de ahí en más por esos lares por cierto yo no volví a la facultad cuando se abrieron se reabrió al retorno a la democracia había tenía tan malos recuerdos algunos de estos fueron evocados aquí desapariciones balas un servicio que estaba en la puerta y sabíamos siempre quién era el terror de que digamos hubiera un auto en la puerta pensar que una se había salvado porque no tenía teléfono en fin todas esas cosas hicieron que no quisiera volver a la facultad ni remotamente pero entonces fui a otra a sociología que se reabría después de haber estado cerrada bajo la dictadura no fue Marcelote de Alvear primero fue universitaria después fuimos a Marcelote pero el hecho de haber abierto ahí una especie de ínsula donde llevé todo lo que había aprendido con Josefina y algunas cosas de las teos de las griegos latines y todas esas cosas y armé una ínsula multidisciplinaria o transdisciplinaria donde se podía leer transversalmente Bastín con Derrida con Benjamin y con algún sociólogo también porque no todo eso también era herencia de Josefina modos de leer que de pronto alguna gente me dijo alguna vez cómo se nota que fuiste alumna de Josefina porque esa manera de leer no es tan común entonces por eso digo yo siempre que ella fue mi única maestra y ella se ríe porque ahora hace tantos años que somos amigas que ese significante suena un poco extraño pero yo siempre insisto que ella será siempre mi única maestra una anécdota y un final la anécdota es que un día para dar prueba de que fuera nuestro grupo de resistencia salgo de Viamonte y de la famosa hogarito de la esquina y de los servicios se me ocurre tomar un café en la esquina de Córdoba y Callao y por primera vez paran dos farcons bloquean las puertas y piden documentos fue la única vez que me pidieron documentos durante toda la dictadura y no les puedo contar el minuto que viví hasta que lo trajeron de vuelta yo estaba con mi marido que me decía tranquila, tranquila, tranquila no va a pasar nada no pasó nada pero fue digamos un recuerdo ligado a esos grupos de resistencia de la dictadura pasaron los años y hace muy pocos Josefina volvió a mi territorio o sea vino a mi territorio es decir vino a Marcelo T que ustedes saben que fue después de Filo el digamos el lugar de acogida de ciencias sociales sociología es una de sus carreras y Josefina vino a dar seminarios en nuestro programa de doctorado entonces la recibí con mucho cariño porque digo a la vuelta de la vida nos reencontramos en otro ámbito pero que no era nunca nunca fue ajeno porque traía su marca justamente muchas gracias tuve el privilegio de conocer a Josefina en 1970 cuando ella recién llegaba de Rosario como alumna de un curso que daba en la calle de Amonte sobre Manuel Puig los textos de Puig la tradición de Rita Haybur del 68 boquitas pintadas del 69 tan novedosos en ese momento eran la herramienta del trabajo de Josefina para su lectura política ideológica que tenía como marco ideológico Levi-Strauss la escuela de Praga y el formalismo ruso los que asistimos a sus clases egresados de letras en la UBA en el 64 y 65 asistimos a la demolición de las concepciones idealistas y metafísicas en los que nos habíamos formado discípulos de la estilística y la filología cientificista acostumbrados a la crítica impresionista del comentario de texto la lectura de Josefina nos encauzaba hacia una concepción materialista de la forma literaria que nos permitía intervenir en las transformaciones de la cultura argentina de los 70 atravesada por la revolución cubana y el maoísmo cuando en el segundo cuatrimestre del 73 el director de estudios de la carrera de letras Paco Brondo invita a Noé Hitrich a un curso de grado de literatura y cultura latinoamericana se constituye una cátedra en la que Noé es titular Aldo Ruffinelli que escribía en marcha adjunto y Josefina Lutmer jefa de trabajos prácticos se inscriben cerca de 600 alumnos había que conseguir muchos ayudantes Josefina llama a los que participábamos de sus cursos y estábamos imbuidos de la ideología y la mística setentista me acuerdo que el martes 11 de septiembre del 73 la clase teórica que ese día da a Noé se interrumpe a las 3 de la tarde nos reunimos en la plaza que rodeaba la facultad de filosofía y letras en ese entonces la manzana de Charca Junín y Paraguay para escuchar la retransmisión del último discurso de Salvador Allende todos llorábamos había caído la utopía del león herbívoro la revolución obtenida por la práctica democrática del voto popular en el verano siguiente colaboramos en un seminario llamado algunos problemas teóricos y metodológicos del trabajo crítico en marzo cuando se reabre la cátedra de Latinoamericana nos enfrentamos otra vez al malón estudiantil de las inscripciones logramos terminar regularmente el curso pero el primero de julio del 74 un lunes muere Perón y empieza la debacle Noé se exilia en México Rufinelli vuelve a Uruguay Paco Brondo parte con destino desconocido y Josefina y Josefina en ese momento se queda en Buenos Aires y se dedica a difundir la obra secreta del negro Lamborghini como ella lo llamaba en 1984 vuelve a enseñar en la facultad y comienza los cuatro seminarios que están en el centro de esta convocatoria hoy como amiga contemporánea estudiante y docente quiero decirte lo que te han dicho todos para mí sos mi maestra en el sentido tradicional del término la que te inspira curiosidad instiga al cambio te involucra en su concepción del mundo te contagia su amor por la lectura y la escritura y lo sigue siendo siempre recibo de ella sugerencias y comentarios que me transforman su permanente indagación en la cultura del presente con los ojos en el futuro pensando políticamente la vida y encarando vitalmente la política en el júmilo y la sorpresa de las nuevas escrituras cito para vos Josefina las palabras con que Roland Martins termina su lección inaugural del 77 que expresan mejor que yo esto que quiero decirte hay una edad en que se enseña lo que se sabe quizás ahora es la edad de otra experiencia la que el olvido impone a la sedimentación de los saberes de las culturas y las creencias que uno ha atravesado esta experiencia tiene un nombre ilustre y pasado de moda que voy a usar sin complejos en la encrucijada de su etimología sapiencia ningún poder un poco de prudente saber y el máximo posible de sabor gracias gracias y gracias a las cátedras por organizar este homenaje y por dejarme participar voy a leer un breve texto participé como oyente porque yo ya era ayudante de la facultad en lo que José Podestá diría otro corral participé entonces del primer seminario de Josefina Ludmer en 1984 yo conocía su trabajo conocía su mitología pero no la conocía personalmente aquel seminario fue fue deslumbrante y no sólo por el clima de cauta euforia política e intelectual que se vivió ese año lo fue porque Josefina compartió sus ideas absolutamente estimulantes y obligó a un estado de diálogo público o mejor de asamblea permanente que la mayoría de nosotros formados durante la dictadura desconocía desconocíamos la masividad desconocíamos pensar en público pero no sólo nos animó a discutir públicamente sino a concebir la institución misma la facultad como un lugar discutible a trabajar la institución universitaria como un problema en el mismo momento en que accedíamos a ella en el campo concreto de aquellos seminarios mis colegas y amigos bueno han ya hecho sus brillantes comentarios y yo no seguí participando pero quisiera mencionar hoy otro aspecto de su vida que conozco un poco mejor mi relación personal con Josefina tardía se estableció cuando las dos vivíamos fuera de Argentina ella en New Haven y yo en Caracas no recuerdo cómo en un viaje que hice a Estados Unidos Josefina me invitó a dar una conferencia en Yale y de paso muy generosamente me permitió instalarme en su casa por una semana para que pudiera usar la magnífica biblioteca de su universidad y me decía robá robá todo lo que puedas con un modelo que era sin duda Roberto Art y no era la antropofagia que como siempre en ella la cultura toma la forma de un modelo delictivo y transgresivo yo robaba pero en realidad le robaba a ella más que la biblioteca las situaciones de ambas eran bien diferentes pero cuando nos veíamos no dejábamos de hablar de la experiencia de la inmigración no éramos exiliadas éramos yo todavía lo soy emigradas dos personas que por motivos diferentes habían ya grandes y voluntariamente dejado de vivir en la Argentina pero mantenían vínculos muy sólidos y estrechos afectivos e intelectuales con el país a Josefina le interesaba discutir todo desde las cuestiones más generales a las más detalladas desde las más filosóficas a las más pintorescas y siempre fiel a su estilo mezclando argumentos sin jerarquizarlos lo que recuerdo de aquellas charlas sin embargo no son contenidos es el tono conversado y discutido sobre la patria esa idea completamente artificiosa a la vez que marca cierta en la experiencia la Argentina era aquello que la había llevado a escribir ese libro único el género gauchesco el tratado sobre una forma de pensar la cultura eran los crímenes contra la autoridad y la ley que desarrolló en el cuerpo del delito era una forma de leer el presente que se extremó en el modelo de un diario en aquí América Latina cuando la Argentina se convirtió en América Latina esto es el recuerdo pero las conversaciones continúan por eso paso ahora al presente porque más allá de la territorialidad la emigración en cierto modo continúa y deja sus marcas cuando nos vemos seguimos discutiendo de la vida allá sea donde sea ese allá y naturalmente seguimos discutiendo sobre lo que pasa acá el acá o la versión poco ortodoxa de la patria adopta para Josefina el género de la discusión de una indagación polémica de las condiciones de producción de argumentos saberes discursos impresiones no se trata de nacionalismo sino de todo lo contrario se trata de generar una lectura política no solo de la literatura sino de la propia experiencia dentro de una comunidad entre muchas otras cosas eso aprendí de ella y quería decirle gracias vamos a hablar Álvaro Fernández Bravo Florencia Garamuño Katie Fangman y vamos a cerrar porque ya se está haciendo largo creo que los tres eran alumnos de esos seminarios ¿no? bueno buenas noches gracias por la invitación un poco tarde escribí un texto y bueno lo voy a leer no sé si completo bueno quiero iniciar mi intervención de hoy a partir del concepto de homenaje creo que este acto puede contribuir a reparar una falta pero más allá del acto que nos reúne propongo comenzar con el homenaje como término como vocablo como palabra una etimología del término habla de homenaje como demostración pública de admiración y respeto sumisión y lealtad a alguien admiración y respeto es algo que muchos profesamos por Josefina Ludmer sumisión quizá menos si queremos honrar la lectura insumisa y rebelde que Josefina nos enseñó a practicar me parece necesario hacer pública nuestra admiración y respeto reconocerla sin embargo hay otra referencia etimológica a la palabra homenaje que me gustaría recuperar el homenaje entendido como préstamo y por lo tanto como deuda quisiera entonces pensar este acto como un homenaje a los que estamos en deuda con Josefina o en deuda con sus clases en deuda con su conversación con sus ideas pero sobre todo con sus escritos deudas entonces de los que fuimos sus alumnos y ahora somos colegas de sus lectores e interlocutores no vamos a saldar esa deuda sabemos que en literatura las deudas no se saldan son parte de la economía literaria del préstamo la expropiación y el saqueo y también sabemos como Josefina nos enseñó que la propiedad privada es solo una parte de la ley pero si quizás sea preciso reconocer esa deuda poner en acto el reconocimiento que me gustaría hacer hoy el préstamo indica como la autonomía una relación o una instancia pedagógica que también de tipo específico una relación deudora que evoca el don y también una economía de enseñanza donde hay tráfico y transferencia de conocimiento qué tipo de préstamo entraña la relación pedagógica y cómo pensar la deuda en el vínculo docente para emplear un término tan rabiosamente argentino el dispositivo pedagógico reaparece en varios escritos de Josefina y quiero detenerme brevemente en algunos de ellos el primero es el ensayo quien educa publicado en el número 20 de la revista filología de esta facultad en el año 85 cuando yo cursé aquel mítico seminario el cuerpo del delito lleva por subtítulo un manual que puede tener el sentido de cuerpo pero también el de guía de instrucciones y habla por lo tanto del mundo escolar para muchos de nosotros Josefina es una maestra y ella también ha evocado en libros y reportajes a sus propios maestros a los que la formaron en Rosario vuelvo aquí en Educa que se publicó en el mismo año de 1985 y que hoy estamos conmemorando y luego fue incorporado al género gauchesco con algunas modificaciones en la versión publicada en el libro el texto lleva por subtítulo un repaso un gesto que evoca también el marco pedagógico y cito el género no es para nosotros una colección de temas y formas reiteradas ese formalismo escolar no define la gauchesca el género es un campo de debates históricos y políticos y a la vez retóricos y literarios con eso queremos decir que la literatura no ilustra ni reproduce lo real la cita señala que el género no es un archivo de contenidos y el repertorio de temas resulta asociado al formalismo escolar entonces aquí el formalismo escolar es atacado como una práctica arcaica y como sabemos será la dimensión política de la alianza la que adquiere espesor el artículo busca como todo el libro evitar el repertorio de motivos gauchescos para definir el género se trataba de otra cosa y ese desafío en ese desafío había un ejemplo un tipo de lectura que muchos aprendimos a practicar no aprendimos contenidos sino modos de leer que las clases y los textos nos impulsaban a desarmar y a descomponer cuando desconfiábamos de la crítica y procurábamos desarticular sus procedimientos no eran entonces formas fijas o saberes acumulados lo que podíamos obtener en los cursos aunque también lo sabía sino más bien mecanismos de la práctica crítica era un curso intensivo de entrenamiento en vigilancia epistemológica quienes asistimos a las clases y leímos los libros aprendimos un modo de situarnos y relacionarnos con los textos una estrategia y casi diría una ética política que vindicaba hacer de la necesidad virtud una de las frases que recuerdo y rechazaba tanto el consumo insaciable de nuevas olas críticas como la aplicación mecánica de modelos teóricos en la visita que realizó Walter Miñolo aquel seminario del 85 y que yo presencié y Analia Gervaudo ha reconstruido emergió la polémica por las condiciones necesarias para producir conocimiento Miñolo objetaba que entonces Miñolo perdón objetaba la producción de saber en las pobres condiciones de infraestructura que entonces como ahora tenían las universidades públicas argentinas la respuesta y el desacuerdo de Josefina estaban en la frase hacer de la necesidad virtud no era solo una estrategia de supervivencia era también una política del saber y una pragmática de la relación contingente y estratégica con los archivos teóricos quiero recuperar entonces quien educa como una pregunta que nos acompaña y que reaparece en el modo de leer pero también un tipo de relación con el saber interrogativo y radical quien educa como funciona la relación y que posiciones ocupan el alumno y el educador cual es el régimen legal donde se inscribe el pacto pedagógico puede hablar el subalterno parecía preguntarse Josefina muchos años antes que Espiga formulara esa misma pregunta que el libro Gauchesco no es una colección de temas y formas indica que el saber no es un refugio sino más bien una pregunta no es un archivo sino una práctica y que debemos usar el saber para llevar las preguntas tan lejos como podamos incluso hasta los presupuestos de nuestra propia disciplina voy terminando conservo algunos ecos de las clases y de las conversaciones que tuve con Josefina desde entonces la convicción y la certeza de que el pensamiento crítico es una política de riesgo y el desapego fetichista por los libros la capacidad de desprenderse de bibliotecas y archivos pero no de las preguntas que como sabemos acompañan y recorren su pensamiento así como las bibliografías son perecederas las bibliotecas no proveen certezas entrar y salir valerse de las bibliotecas fue uno de los consejos que nos dio cuando fuimos a estudiar a Estados Unidos por su recomendación pero también evitar el peligro de quedar encerrados afuera quizás presos en una biblioteca las bibliotecas están allí para saquearlas para apropiarse de ellas y para pedir prestado la referencia al formalismo escolar en quien educa me lleva al segundo punto entonces con el que quiero terminar y es sobre los archivos teóricos o para continuar con el préstamo de la biblioteca la llegada de Josefina a la facultad en 1985 renovó sin duda el repertorio bibliográfico bastante vetuxto y resulta preciso destacarlo trajo a Gede, Lecher y Bach apenas unos años de haber sido publicado en Estados Unidos a Jameson a Deleuze a Leotard pero también trajo el tópico del intelectual importador como ella lo llamaba y que estaba presente y nos inspiró a todos a una saludable desconfianza las bibliotecas teóricas envejecen decía Josefina y deben ser reemplazadas periódicamente las bibliotecas no guardan ningún estatus sagrado y cada tanto hay que profanarlas y armarlas de nuevo como un préstamo los libros caducan ninguna relación reverencial entonces con la teoría sino una relación política y estratégica como ocurre en sus libros que siempre empiezan de nuevo ninguna lealtad o sumisión con las herramientas del mismo modo la crítica a la institución universitaria fue un elemento seductor para muchos de sus alumnos de 1985 insatisfechos con la estructura arcaica heredera de la dictadura y entusiasmados por derrocarla la crítica de la institución literaria y del dispositivo universitario estuvo siempre acompañada por una vigilancia epistemológica hacia la práctica crítica que puede leerse en paralelo con los usos estratégicos de la biblioteca el último seminario que tomé en 1987 interrogaba el problema del pluralismo teórico y las técnicas críticas en un momento en que el pluralismo aparecía en la agenda política coyuntural durante el gobierno de Alfonsín la pregunta era si resultaba plausible armar modelos críticos plurales que apelaran a insumos heterogéneos para componer un abordaje crítico en 1987 con Florencia Garramuño conocimos el departamento de la calle Viamonte donde tuvieron lugar los seminarios de la Universidad de las Catacumbas y vimos esa biblioteca la ocasión fue un reportaje que está publicado en el blog de Josefina Ludmer allí retomamos problemas que nos habían tocado en las clases como la crítica de la universidad su respuesta fue importante hay que entrar y criticar nos dijo pero también hay que salir entrar y salir como con las bibliotecas de teoría fue entonces un recurso para leer y para establecer una relación insumisa y política con la literatura y con las instituciones donde la literatura palpita gracias gracias bueno gracias yo tengo solo unos recuerdos la grabé a Josefina durante tres años todas las clases desde 85, 86, 87 la estoy grabando ahora la estoy grabando ahora también y así que en la línea después hablamos obviamente yo usaba los cassettes una y otra vez así que quedó uno de Jorge también que rescatamos después lo podemos poner en el Facebook o algo la grabación que quedó el asunto es que un poco como Gabriela yo quería, no sé si ser ella pero como ella, muy pronto de tanto grabar a escucharla en el seminario del 85 no solo entraba a la clase anterior creo que era de Víctor Mazú y quedaba poca gente entonces yo tenía que estar siempre adelante iba siempre al piso y creo que a la segunda clase ya cuando le llevé la clase desgrabada fue la primera amonestación entonces me dijo no, no, no esto así no porque yo la había desgrabado era mi primer trabajo también y era todo mi inicio tras el otro no, esto en tercera persona no puede ser yo había puesto la profesora dijo la profesora contestó entonces esto va a liderar como yo lo digo en primera persona bueno así que ese fue el comienzo y en el 86, 87 ya estábamos con las clases sobre Borges un día en el pasillo me acerco y empiezo a hablar de cómo la admiraba y de cómo hacer y enseguida me frenó y me dijo segundo reto no, no, no la admiración no sirve para nada no vale así como ella usaba el desafío el tono de desafío que ella había analizado en Borges con respecto a José Hernández ella lo hacía con respecto a Borges decía hay que desafiar al maestro hay que pelearse hay que bueno eso como no no seguir con la admiración creo todavía no lo no lo logré todavía todavía la admiración continúa y creo que bueno es un mal colectivo y la otra el otro recuerdo es cuando bueno fui a la calle Diamante a la calle Diamante pero para pedirle la carta de referencia cuando fui a Estados Unidos y ahí hablamos de los temas de investigación y del doctorado entonces me dijo que no se podía elegir un tema porque hay un vacío o por esto o por lo otro ahí apareció la palabra pasión como que sin pasión no se puede investigar creo que esa fue la otra enseñanza que sí me llevé y bueno terminé haciendo una tesis sobre el exceso así que la palabra pasión se unió a la de investigación a la de estudio que parecía contradictoria pero no lo fue así que nada eso ¿quieren decir algo China? ¿quieren decir algo? ¿quieren decir algo? que es inmenso para mí me encanta estar acá me encanta que hablen de mí estoy realmente feliz esto es todo lo que puedo decirles muchas gracias 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 a todos por venir gracias a todos por venir Gracias por ver el video.